miren, aquí es donde yo vivo, esta es la entrada, esta es la entrada donde yo vivo aquí tengo unas cosas aquí tengo otras cosas esta es la cocina aquí es la cocina, ahí es donde estaba preparando la comida está un poquito sucia, ya lo sé, tengo que darle allá afuera hay unos niños jugando esto aquí es como que la sala, donde nunca estoy la verdad y... ¿qué es eso? la sala y un televisor aquí que... un televisor ahí que a fin utilizo bueno, no veo televisión nunca pero aquí está mi cuarto, me voy a mostrar solo, ahí está la computadora GAMER COMPUTADORA GAMER, está ahí si ese soy yo dice el... ahí está el baño che que está ahí también yo ¿quién es el que está ahí en el espejo con un teléfono en la mano? jajajajaj dice el baño ahorita no hay nadie, por eso estoy haciendo este directo ahí es donde me baño yo Ivana es esto mi pana y eso hermano cámara trasera estamos hablando se me cuida, mira 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 lo calvo que estoy viendo una locura una locura lo calvo que estoy viendo mira calvísimo entonces hermano estamos hablando mira el comer y posiblemente no prenda directo en unos días vamos a ver estoy creando contenido fuera de Twitch qué clase de directo es esto finalista finalista